Pero mientras tanto, Mermora tiene cosas para contar, ¿no? Vamos a contar este lío que se armó en medio de un escándalo que terminó involucrando a qué personaje, que es una banda de ritmo popular, que está muy de moda ahora, que tiene justamente como cantante a quien vemos en imagen, que es Emanuel Noir, que la verdad estaba ajeno a todo esto y de hecho los reclamos llegaron hasta él y él después explicó un poco lo que estaba sucediendo. Esto se origina en la provincia de Santiago del Estero. Pero atención con todo lo que pasó, porque nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, hasta incluso buscando un espectáculo, por ejemplo, de entretenimiento para la fiesta de 15 de un hijo. Hacer contacto con personas que dicen representar grupos, que se presentan así en sus redes sociales, que incluso pueden hasta gestionarte y mandarte videos de ciertas presentaciones que en realidad no son reales o al menos no estuvieron involucrados en la negociación. Y esto es lo que le pasó a Milton Gutiérrez, que es justamente una persona de Santiago del Este, que está en medio de la organización para el municipio de Alberdi, gestionando todo este evento que se prepara para el 30 y 31 de julio en el contexto del Día de la Virgen. Es una ceremonia y es un festejo que se hace todos los años, que él siempre está a cargo, y este año tenía como ganas de sumarle algo más. Y como está muy de moda la música de qué personaje, dijo, ¿por qué no es una posibilidad? ¿Cómo genera este contacto con la persona que le dice, yo soy el representante del grupo y tengo además otros, no solamente esto? A través también de redes conoce a alguien que estaba en La Rioja, él le dice, en realidad estoy en La Rioja porque acá estamos gestionando algunos shows y demás, así que obviamente empiezo a pasarte los personajes que tengo para ofrecerte, los valores de cada uno. Bueno, terminan tratando de iniciar una negociación que costaba 50.000 pesos para la gente de Santiago del Estero y principalmente para Alberdi. Bueno, él le dice 50.000 dólares. 50.000 dólares, esto va a incluir, por supuesto, el pasaje para toda la banda, todo lo que tiene que ver con hotelería y estadía. Estamos hablando del Canon, por supuesto, que se llevan por trabajar esa noche. 50.000 dólares. 50.000 dólares el show. Entonces él le dice, yo la verdad que transferirte 50.000 dólares es imposible, de última nos juntamos, nos reunimos cara a cara, que es algo que también podés hacer, porque vos si ves a una persona físicamente, terminás creyéndole. Esta persona le dijo, nos reunimos en Catamarca, que es un poco mitad y mitad de camino de cada uno, queda en un punto central. Bárbaro, nos reunimos en Catamarca. En ese momento le entregó 16.390 dólares, que era lo que tenía en efectivo, porque aparte le pedía efectivo. Él lo toma como una seña y le dice, en realidad te falta, porque podríamos hacer 50 horas, 50 el día de la presentación. Bueno, dale, está bien. Obviamente esto necesita también la participación de todo el municipio, gente del Estado, que habilita ese dinero para poder hacerlo, porque pagarle solamente a esta banda no era lo único que había que organizar. Hay un segundo encuentro donde le termina completando 20.000 dólares y le dice, bueno, mirá, como ya estamos a mitad de camino, lo que necesito es empezar también a promocionar el grupo acá y la presentación. Te pido, por favor, que me mandes un video de Manuel, en qué personaje, contando que va a estar el 30 y el 31 presentándose acá en Santiago del Estero. ¿Qué le empieza a decir este hombre? Mirá, él está muy ocupado entre show y show, lo veo muy difícil. Dios mío. Bueno, pero la verdad es que yo, para seguir adelante en esta negociación, necesito también hacerle entender al público que va a haber un bow show para convocarlos. Finalmente, lo que termina sucediendo es que no empieza a contestar los mensajes, empieza a investigar un poquito más de dónde venía y se encuentra con gente que ni siquiera lo conocía, hasta que decide armar un fly y publicarlo directamente en las redes de la organización, contando que, perdón, que qué personaje se iba a presentar el 30 y el 31 de julio allí en Santiago del Estero. ¿Qué termina pasando? Como arroba a la banda, la banda inmediatamente dice, nosotros no nos vamos a presentar en ningún lugar y se presenta el real representante de la banda y le dice, mira, lamento decirte que te estafaron porque yo no conozco a esta persona. Claro, a todo esto empezaron a llevar todo esto a la justicia. Bueno, fuimos estafados por esta persona, tenemos estos datos, terminan haciendo una triangulación donde vuelven a contactarse con este hombre y le dicen, vos nos estafaste. Le dice, no, en realidad no, lo que pasa es que no te pude cerrar la banda, yo lo quería tercerizar. Le vuelve a vender otra historia y le dice, yo te voy a ir devolviendo la plata. Sí, me tenés que devolver lo que yo te di, que era dólares efectivos. Bueno, le dijo, te lo voy a tener que especificar porque yo el dólar efectivo ya no lo tengo. Bueno, no sé, devolvemela de alguna manera, lo hacemos al precio blue del momento de la transferencia y este hombre durante el fin de semana le empieza a hacer transferencias enviando los tickets. Claro, Milton le decía, mira, a mí el reflejo en la cuenta todavía no me aparece. Bueno, pero yo te estoy mandando los tickets de los comprobantes, obviamente. ¿Qué estaba haciendo? Llegó el lunes, la plata no apareció, fue al banco y le dijo, acá no ingresó nada, investigando, se dieron cuenta que estaba photoshopeado el comprobante. Oh, wow. Entonces, obviamente, allá está la justicia porque es una persona que puede entrar y salir de las provincias todavía, no lo retuvieron a ningún control, claro, y lo que entienden es que se puede también dar a la fuga y que no lo encuentran más. Y así como esta fuga, este hombre, exacto, tiene DNI falso, falso perfil en internet, tiene, de todas maneras, como fotografías con esos grupos que le ofrece, que es un trabajito de hormiga que él fue haciendo. Claro, el figurete que va sacando... Va a un recital, va a un show, va a un teatro, se saca la foto. ¿Hay fotos del hombre para mostrarlo? Es la que aparece en el DNI, que aparece con la mirada tapada, con los ojos tapados, es esa persona. Digo, puede caer en el engaño cualquiera porque vos le ves dos o tres fotos con famosos dentro de un show, que a veces tiene la posibilidad de acceder por algún contacto y terminan vendiendo estos shows, que la verdad es un montón de plata. Estamos hablando de millones de pesos cuando te piden 50 mil dólares. Bueno, afortunadamente se dieron cuenta a tiempo, todavía el dinero... Sergio David Rodríguez se hace llamar o se amará. Sí. No, no, él se anuncia con ese nombre, Sergio David Rodríguez. La foto sí coincide, porque era la persona que él constató cara a cara que era, pero lo que no existe es el nombre, es una identidad falsa, así que va a tener que enfrentar varios cargos. Está bueno decirlo porque a lo mejor está haciéndolo con otro, con ese nombre también. Pero claro que sí, claro que sí. Bueno, desde ya la banda entendieron todos que no tenía nada que ver, que en esta estafa estaban siendo absolutamente usados como figura y cara nada más para llevarla adelante. Todavía el municipio no recuperó el dinero porque lo siguen buscando y están anunciando todo lo que les pasó justamente para advertir que este hombre puede seguir estafando con grupos o con lo que sea, porque evidentemente el que es estafador es estafador. Que cobre un precio módico como para que se hagan. Que vayan. Que vayan. Que cobren lo que tienen que cobrar, pero a lo mejor no cobran tanto como lo que le decía este tipo. Y no sé, son dos días de presentación. Bueno, acá cuando hablábamos de los precios que tenía elegante en sus shows también por noche, ¿te acordás que hablábamos de cifras altísimas? no, son cifras altísimas y que de alguna manera por eso te decía que cuando... Y tal vez es un show de una hora. Claro, y que cuántos mete por noche y que es un artista que estaba facturando arriba de los dos millones de dólares por mes. Dios santa, mamita. ¿Cómo no se equivocamos de profesión? Se equivocamos todo de profesión, dice la verdad. Sí, es verdad. Pero bueno, ojalá que puedan recuperar sobre todo el municipio de Sarmiento. Sí, porque la verdad es que lo hace siempre a pulmón, es una fiesta muy especial, festejo también del Día de la Virgen, entonces era una buena causa y terminaron usando el poco dinero que tenían para pagarle a un estafador. Sí, es terrible eso, es terrible. Aparte con otras cosas también. Por ejemplo, con vos la otra vez que querías meterme para comprar las entradas para misas de Dual Game y había una que es mentira, que no es. Claro, que no es que se va a dar y no es. No, no, cobran y no es también, pasa también con eso. Hay que ir a los oficiales, las que uno ya conoce que son. Tal cual. Y también realmente no hagan un duplicado de una alternativa de la TANET, también hay que verificar Que pueden falsificar las mismas páginas. Hoy por web sospechas de todo, pero yo cuando viene una persona que te mira la cara, que te toma el dinero, que vos ves papeles, documentación, decís, bueno, no, tiene que ser, tiene que ser. Qué trabajo. Bueno, el estafador es así, es muy de guante blanco, lo tiene todo planificado, sabe dónde meterse, sabe bien cómo manejarse en esto que para ellos es su trabajo. Así que, obviamente, la imagen de él la querían mostrar para que no le haga lo mismo a otra gente y para, obviamente, ayudar a la justicia a terminar de detenerlo porque finalmente está en fuga. Gracias.